bien mis amigos un vídeo más de la ranger cita últimamente no lo hemos usado ya tiene pues ya varios meses bueno más casi el año ya que no se mueve muy seguido vaya entonces todo parada la hemos usado así más que cuando es necesario mover alguna cargita o cosas así alguna refacción es un poco grande verdad ahorita la falla que le noté bueno tiene una fallita de motor a ver si puedo hacer un vídeo también pero ahorita lo que va a tratar es la cuestión de luces tenemos las luces de cabeza como se dice las horas y que los faros pero no tenemos los cuartos tampoco tenemos reversa aunque la reversa yo le hice una adaptación porque porque cuando yo agarra este vehículo le habían hecho la modificación en la transmisión pues no fue como para mejorar pero este como que pues era lo que había y le instalaron esta transmisión tengo vídeos también de la transmisión de aceite y cosas así cambio de close todo eso no tiene luces solamente tiene luces por ejemplo atrás de freno y las de emergencia si atrás pero en sí los cuartos o los las las par que le llaman no están trabajando vaya no encienden de entrada vamos a ver el diagrama simple diagrama podemos empezar a checar fusibles perfecto eso es bueno pero aquí vamos a tratar de ver qué es lo que el diagrama para ver qué es lo que vamos a ir atacando porque porque pues cambiar un fusible voy y checo todos los fusibles incluso si dice ahí de que es de lámparas o cosas así cuestión de luces pues sería fácil entonces no saldría un buen vídeo verdad entonces vamos a ver el diagrama bien entonces vamos a encender las luces ahí el primer el primer paso serían las par segundo paso ya serían las luces frontales sí entonces aquí ven las telarañas donde y entonces si se dan cuenta aquí no no están encendidas ni de este lado si están encendidas las de cabeza pero incluso atrás tampoco tiene y entonces aquí no hay nada tampoco las luces de de placa tampoco pisar el freno a ver si tenemos freno y yo me acuerdo que sí si ahí está tenemos freno reversa en la reversa no tenemos aunque esa es una adaptación por ahí le pusimos una instalación con un relevador pero también no no está este no estaba funcionando bien entonces aquí dice que este es el diagrama de las parlam o parking lam vamos a ver si así se llama si aquí entonces dice que en el tablero aquí está dice que en el tablero va un fusible que es el número 4 de 15 amperes si sospechamos de entrada de ese de ese fusible y posteriormente sospecharíamos de lo que es el switch el switch principal o el si el switch principal de luces que fue el que acabamos de jalar para encender las luces si entonces dice que bueno ahí hay un hay una unión y por ejemplo aquí dice que para las lámparas de enfrente las luces de enfrente la está a la izquierda frontal y derecha frontal ahí están los cuatro y dice que de un lado es se va a alimentar con la tierra g-101 y del lado derecho la g-100 no creo que tengamos problemas con tierra ya que es un problema general y para las lámparas de atrás a ver si se alcanza a apreciar ahí el diagrama vamos a hacerlo aquí ahí ahí se alcanza a apreciar más o menos ya vimos lo que es acá el el switch y entonces ahí están las traseras que son estas ahora estas si ahí está la izquierda de atrás las la derecha y estas las que son las de la placa y todas se alimentan de la tierra g-200 entonces vamos a ir viendo primero vamos a checar este fusible si que es lo más fácil eso es lo principal y más fácil bien entonces vamos a aquí ya le hicieron algunas modificaciones le instalaron un unos tornillos aquí no van así pero bueno ni modo ya se lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar donde ha sido feliz todo el tiempo estos son adaptaciones bien entonces bueno aquí lleva unos unos este plásticos para el tornillo pero este pues bueno ya es difícil de conseguirlos ahorita entonces le instalamos unos unos hinchos plásticos bien mis amigos entonces aquí el fusible número 4 el fusible número 4 es este y vamos a ver qué dice aquí dice que es luces interiores y panel de iluminación 12 voltios 12 voltios 12 voltios que quiere decir con eso que entonces ahora el más el siguiente sospechoso es el el switch principal de luz entonces ahí bueno ahorita vamos a ver qué hacemos bien entonces aquí primer paso vamos a quitar esto si el seguro para que sacar esta perilla que es este si este es el seguro si tenemos que hacerlo hacia allá y ahí sale entonces ya una vez liberado esto 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 ya sale toda la vista sale toda la vista nada más se jala esto nada más se jala si se pone un poco duro y la verdad le jalo con miedo porque pues bueno se quiebra en estas vistas ya tienen muchos años ahí trabajando si entonces como ven aquí ya el switch de luces ahí queda bien aquí parece que solamente tenemos un falso contacto miren ahí está todo afuera escuchen la alarmita con sólo mover este cableado de aquí atrás qué quiere decir ahí que mientras esté sonando ahí está la luz ahí está la luz sí entonces todo parece indicar que solamente tenemos un falso contacto vamos a investigar qué está pasando con esa cablería esto lo único que vamos a hacer es darle vuelta así como una tuerca normal ahí está vamos a sacar el switch vamos a ver si podemos verlo por hacia acá o vemos ahorita ver para dónde lo lo hacemos ahí está 1 a bien y como se mira este es el suiz de luces aquí parece que tiene una bueno vamos a ver el diagrama nuevamente bien entonces aquí tenía un cable que eso hayan dado toda su vida desde que yo la agarre entonces aquí si vemos hay una tierra y si yo jalo el primer paso hay 12 voltios está la alarmita y si jalo todo pues igual entonces que quiere decir acuérdense que yo nada más movía este cable por aquí y fallaba pero ahora ya no quiere fallar igual y este cable pues está ya de algunos algunos alambres unos cuantos alambres pero igual no creo que sea la falla voy a desconectar aquí si fuéramos a cambiar el switch de luces pues nada más haríamos esto a ver si no se quiebran porque siempre se quiebran estos a ver si no se quiebra este conector si no pues le vamos a tener que poner un super cincho plástico déjalo un desarmador adentro un desarmador adentro y 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 Bien, aquí está el secreto de todo el conexionado de este de este switch entonces aquí dice DN a ver si se alcanza a apreciar DN luego dice DI este DI y luego acá dice D2 D2 luego aquí dice ignición o algo así, quiero pensar que aquí es es ignición luego aquí dice R que si no mal recuerdo es nuestra salida hacia las luces luego más acá dice este es H H y por acá dice B2 este es I y vamos a ver el otro el otro vamos a ver que es este creo que no tiene este es I dijimos I, ahí está la I este creo que será 5 no sé pero aquí está la clave este es el conexionado este que acá no se alcanza a mirar es B1 o R1 no, debe ser B si, porque si este es B2 no hay un B1 entonces el B1 debe ser este B1 B2 B2 I H R Ignition D N DT D2 así es el conexionado si, entonces nosotros si no mal recuerdo entra en en el B2 entra el positivo que viene del fusible si aquí sería la clave o sea si no llega aquí entonces el fusible está bien entonces que es lo que queda pues el cable y así sucesivamente y va a salir en la letra R si, entonces que quiere decir que va a entrar aquí en el B2 ese positivo permanente siempre va a haber 12 voltios y lo vamos a ver salir en la letra R cuando nosotros accionemos esto mientras no esté encendido esto vamos a ver una tierra cual tierra ah bueno esta tierra de acá que pasa a través de los filamentos de los focos y la estamos mirando aquí en la letra R mientras no esté accionado una vez accionado pues bueno va a pasar este positivo y nos va a iluminar los focos verdad entonces por eso es que vemos tierra entonces aquí vamos a reparar este cable y vean aquí este ya tiene una reparación hace no sé cuantos miles de años incluso aquí se está calentando miren porque no está haciendo bien contacto y aquí ya está no sé si alcanza se alcanza a apreciar está como pues bueno ya ya como calentado se puede decir si aquí es el positivo permanente entonces vamos a reparar esos dos cables bien aquí vamos a instalarle dos termofiles tubing o como los conozcan estoy instalando de dos medidas a ver si se alcanza a apreciar ¿no? Ahí está el primero La primera reparación No trajiste Bajamos el tubing Más delgado Lo centramos Y podemos instalarle Lo que es Algún sellador Aquí va en el interior del vehículo No hay tanto problema Y está centrado Recorremos el otro que es un poco más grande Ya dependiendo del tamaño de los cables Es el que vamos a utilizar Este lo conseguimos en cualquier refaccionaria Así le pedimos Tubing Termofil Termocontraíble Encogible Ahí está Solucionamos el primero Ahora vamos a Hacer la segunda reparación Que es esta Lo primero que tenemos que hacer Es inspeccionar el cable Que tan calentado está Bueno Nada más era la conexión Porque aquí si se dan cuenta El cable está bueno Entonces lo negro empieza de acá Aquí es Aquí es donde está el problema Miren Vamos a cambiar ¿Dónde está el switch? ¿No está de qué lado? Sí Uno que entre en la letra R Sí Este A ver Aquí está otro más chico No Este no va a entrar Igual lo podemos abrir A ver Dejen ver Bueno Va a ser este el más grande Pero Yo como voy a soldar No lo voy a dejar así Nada más que esté Porque por eso son los calentamientos Entonces voy a hacer esto Y Bueno ahorita Primero de un lado Que casi es el que vamos a ocupar Ahí Y por más que le apriétemos Aunque Aunque sea con las pinzas Que son especiales para eso Aquí siempre quedan Como Falsos contactos Pues si es por eso Los calentamientos Y es por eso que pasa esto Mira aquí ya les pasó esto Entonces bueno Vamos a soldarle Lo mejor es Con soldadura Y ahí está Ocupamos de un lado Nada más Porque el cable no es grueso Podemos cerrar Nada más Para que no se vea feo Entonces por lo pronto Vamos a hacer esto Que esto entre firmemente En el V2 Para esto Se me olvidó decir Antes Desconectar la batería Si Ahí está Ahora Vamos a hacer algo De la vieja escuela Si Entonces aquí Como vemos Estamos bien seguros Que adentro Está haciendo bien contacto Escuchen Ahí está la alarmita Ya no tenemos Falsos contactos Movemos cableado Si Todo quedó Aislado Perfectamente Y aquí sabemos Que está haciendo bien contacto Cuando Encendamos Las luces El tablero Se tiene que iluminar Si El tablero Se tiene que iluminar Si no se ilumina Es 99.9 Seguro De que hay un problema Como el que tenemos Ahorita Si Esa es una forma Rápida De saber Que no traemos Luces atrás Luces de De estacionamiento Si Entonces aquí El tablero Tiene que encender Este vehículo Por ahí Tiene fundido El foquito Que va de este lado Y creo que Que por acá También lleva fundido Uno Trae más Se ve un poco El tablero A ver si tengo tiempo Después Más adelante De hacer otro video Para Cambiarle Los Los Focos Si Pero En si Pues si Sabemos De que Normalmente Nos prenden Y Si no Encienden La primera Forma Es Lo primero Que tenemos Que hacer Es moverle Al riostator Si Girar La perilla Hacia un lado Hacia otro Donde Se Ilumina El tablero Más fuerte O más Tenue Si Entonces Si tampoco Ahí Vemos respuesta De eso Ah bueno Entonces Lo más probable Es de que El fusible El switch De luces O otra cosa Que tenga que ver En lo general Pues con todo el sistema Normalmente Les digo Se pone oscuro El tablero Bien Entonces Ahora vamos a ver Lo que son Las lámparas De cabeza O las Headlam A ver Creo que aquí están Miren Y ahí está Su diagrama Que también Tiene que ver Con Ese mismo Switch Que teníamos El problema Si Entonces Este dice Que Viene de un Fusible De línea Si Fusible De línea Que todo el tiempo Está energizado Estos son los Que van Por allá En el En el Cableado Vaya Si No es un Fusible Que vaya En una Caja De fusibles Del 87 Del 88 Hacia abajo Hacia el 84 Llevan Fusibles De línea Ya el 89 Ya llevan Una caja De fusibles Entonces Estos todavía Llevan Fusibles De línea Entonces Dice Que Va a Entrar Esa Esa Ese Positivo Va a Entrar En el V1 Y Va a Salir En la Letra H Miren Si Y Dice Que Va a Pasar Por El Switch El Switch Donde Hacemos Los Cambios Para Alta Y Baja Los Switches Que Van Aquí En El Volante Lado Izquierdo Dice Que Si Queremos La Alta Va a Salir Por El Bueno Ahí Es un Conector No Está Bien Especificado Habría Que Ver Otra Cosa Habría Que Ver El Diagrama Para Ese Switch Si Y Dice Que Va a Ir Al Panel De Instrumentos Y El Panel De Instrumentos Que Nos Va a Marcar Allá La 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 Luz Alta Que Es Cuando Se Prende El Foquito En El Tablero Va A Agarrar Una Tierra Que Es La Tierra G200 Y Pues Ya Lógico Va a Esperar Nada Más El Positivo Para Que Se Ilumine Ese Foco Cuando Nosotros Estamos Requiriendo La Luz Alta Y Va A Ir Hacia Las Lámparas De Cabeza Si En El Lado High O Alto Y Dice Que La Lámpara Izquierda Se Va Alimentar De La Tierra G101 Y La Lámpara Derecha De La Tierra G100 Si Dice Que Si Tenemos Que Control De Lámparas Apagadas O Algo Así Va A Llevar Una Resistencia Esta No No Creo Que Traiga Esto Y Dice Que Va Llevar Una Resistencia De .095 Ohmios O sea Prácticamente Nada Pues Una Resistencia Muy Muy Pues Ahora Si Que Muy Pequeña Vaya Entonces Prácticamente Ahí Está El El Diagramita Bien Ahora Como Aquí Pues Tiene Algo Una Reparación Está Calentado El Plástico Ya Está Muy Antiguo Vamos A Hacer Una Cosa Vamos Utilizar Algodón Esto Es La Vieja Escuela La Viejísima Escuela Vamos A Meterle Algodón Aquí Si Ojalá Y se Alcance A Apreciar Y Vamos A Utilizar Aquí En México Pues Tenemos Este El Cola Loca Y Si No Puede Ser Super Gluck Me Parece Que Lo Conocen Por Otros En Otros Lados O Algo Similar Si Esto Es Un Pegamento Pues Bastante Bastante Fuerte Ya No Lo Hacen Como El Principio Pero Igual Aquí Que No Nos Caigan Los Dedos Porque La Verdad Hasta Las Yemas Se Nos Si Ahí Está ¿Dónde Quedó La Bien Ahí Empezó A Hacer Reacción Ahí Empezó A Salir Humito Bueno Voy A Quitarle Este Último Calopito Puse Bueno No Ya Ya Agarró También Instalarle Un poquito Más Esto Para Que Con El Fin De Que Cuando Nosotros Quitemos El Conector El Vaya La Terminal Salga Junto Con El Conector Y No Quede Adentro Si Eso Es Para Reparar El Conector Bien y quedó reparado yo sé que esto cuando lo quitemos va a salir todo junto y 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 ya está todo quebrado ese y le dimos una reconstruida la vez pasada pero pues bueno ahí se va a hacer ahí se va a hacer y y y y y y y y y ni modo carrito viejo pero ni se ve en ese tipo de reparaciones bien hay para los que me han preguntado o que ya no trae este el diagrama de los fusibles se alcanza apreciar ahí está el número la numeración y aquí está para el fusible que es los amperes y a lo que alimenta y se alcanza si se alcanza apreciar hay que hay que traducir porque está en inglés si esta es una 2.9 una 2.9 ahí le ponen pausa al vídeo si ocupan y y y y y y y ahora si tenemos debemos de tener luces ahí está a lo más bueno no se va a alcanzar a apreciar por el sol pero ya tenemos luces ya tenemos luces en las placas de este lado también luz de este lado luz acá igual de este lado y acá luces de cabeza van a venir del un fusible de línea es el fusible de y nos metimos no hay mucha información de eso pero el fusible de dice que es para es para todas aunque aquí dice de 2.3 a ver dónde está a r r dónde lo acabo de ver pues el de acá está el de dice que 2.0 está en el fender viene siendo defensa viene siendo este viene siendo el guardabarros si estos miren uno de estos dos si estos son los fusibles de línea que llevan estos vehículos estos dos por acá llevan otros dos para otras cosas si a ver si se alcanzan a apreciar aquí va otro por este lado allá donde está mi dedo más abajo si esos son los fusibles de línea normalmente van aquí o van de este lado dependiendo entonces bueno ahí les voy a pasar rápido el diagramita el diagramita ahí se ve bien miren ahí traducen fusible B así que si es para 2.3 y 2.9 ahí está pero vienen siendo lo mismo miren mismos lugares ahí le ponen pausa y por ahí otras cosas que que nos está dando de como ubicación pues y